La empezó a pintar hace más de 500 años por encargo pero jamás la entregó y nadie supo por qué. Fue conocida, venerada y copiada antes de ser terminada por condensar los grandiosos conocimientos de su genio creador. Hoy los historiadores del arte están más cerca que nunca de asegurar que pintó más de una y ahora sí es considerado uno de los mejores retratos del mundo y el más famoso de todos los tiempos. Pero, ¿por qué? La Yoconda, más conocida como la Mona Lisa, es el retrato de una mujer que parece triste y aburrida pero de la que dicen tiene una mirada y una sonrisa enigmática y que está sobre un fondo extraño de tonos pardos y sombríos. Dicen que es famosa por su ambigua belleza, por los misterios que la rodean ni porque la robaron del Louvre en 1911. Y obviamente todo esto, más una estupenda campaña de marketing del gobierno francés, contribuyen a que pensemos que por esto la Yoconda es la pintura más famosa del mundo. Pero no, resulta que hay motivos mucho más importantes que hacen a la Yoconda la embajadora de la historia del arte. Resulta que la Yoconda ya era famosa incluso antes de que Leonardo la terminase porque es que él era considerado un fucking master del conocimiento, una estrella en vida y absolutamente todo lo que hacía era inmediatamente admirado, copiado y reproducido incluso antes de que lo terminase. Sabemos que incluso trabajando para grandes poderosos estos le otorgaban una libertad de creación absoluta porque lo que realmente les interesaba era tener a Leonardo en su poder, independientemente de lo que hiciese. Por otro lado, Leonardo en su taller tenía a un montón de aprendices que copiaban y reproducían constantemente todo lo que él estaba haciendo. Pero es que en concreto la Yoconda tiene miles de copias y además es que sirvió de inspiración a generaciones posteriores y, por ejemplo, el magnífico Rafael, pues también se inspiró en ella. ¿Y qué me dice todo esto a mí? Pues que la Yoconda me guste más o menos, me transmita más o me transmita menos, por fuerza tiene que ser una obra maestra genial. Porque la gente no copia ni parodia lo mediocre. La gente solamente imita lo que es bueno, lo que es genial y genuino. Se cree, y digo se cree porque la historia está viva y está en constante construcción y destrucción y cada día salen nuevas investigaciones de artículos y más en concreto de Leonardo, pues que la Yoconda es el último de los únicos cuatro retratos que pintó Leonardo en vida, que son Ginebra di Benci, la dama del armiño y la vela ferroniere. Y aunque ninguno de los cuatro sean simples retratos, la Yoconda en concreto es el más refinado y sofisticado de los cuatro por ser la conclusión final de un estudio consensudo de la perspectiva, composición y psicología del personaje. Y además es la máxima expresión del esfumato, la técnica que inventó Leonardo durante toda su vida y en la Yoconda es como el... Es decir, que Leonardo antes de llegar a la Yoconda tuvo que pintar estos tres retratos en los que plasmaba todos sus avances en sus estudios respecto a la perspectiva, la luz de la composición y todo eso que le volvía loco. Y que encima cada uno de estos retratos respecto al anterior suponía un avance y un cambio de paradigma brutales que encima sentaban las bases para siguientes generaciones respecto a la composición formal de un retrato. Así que la Yoconda tuvo que suponer una revolución total para la época. No sé si me explico. Total, que una de las muchas razones que hacen a la Yoconda una de las mejores obras de la historia del arte, considerada por los historiadores, es que Leonardo consiguió condensar y aglomerar todos sus conocimientos y todos sus estudios a lo largo de toda su vida en un solo retrato. Porque hubiese sido muchísimo más fácil haber plasmado todos esos estudios en una obra mucho más grande, con mucha más acción y con muchos más personajes. Pero en cambio Leonardo lo hizo en el retrato de una señora. Por lo tanto, podemos considerar el proyecto final de carrera de Leonardo da Vinci a la Yoconda. Además hay que sumarle una cosa muy curiosa que le pasa a todas las grandes obras maestras de la historia del arte, que resulta que sus enigmas y misterios no se resuelven cuanto más se estudian, sino que siguen saliendo más misterios y enigmas. Y esto, por ejemplo, pues le pasa a las meninas de Velázquez, a las pinturas negras de Goya o a la ronda de noche de Rembrandt. Historia. Vale, pues resulta que alrededor de 1500 Leonardo regresa a Florencia, que es la ciudad donde había pasado su juventud, a realizar un montón de inventos y proyectos militares que le tenían fascinado y entonces por eso rechaza todas las propuestas que le llegan de hacer retratos de esposas y de aristócratas. Pero la primera mención que tenemos sobre la Yoconda la hace nuestro querido historiador del arte tan recurrente que es Giorgio Vasari, que dice que el mercader Francesco del Yocondo le pide a Leonardo que retrate a su esposa Lisa Gerardini. Y lo normal hubiese sido que Leonardo rechazase la oferta de pintar a esta señora, primero porque estaba interesado en hacer otras cosas, como ya he dicho antes, y segundo porque es que esta señora no era ni rica ni famosa ni reina. Pero en el texto de Vasari dice que Leonardo respondió con un retrato tan milagrosamente vivo que parecía hecho de carne y no de pintura. Uf, esto así a priori como que, no sé a vosotros, pero a mí me descoloca un poco, porque... ¿Por qué sí que le da por pintar a Lisa del Yocondo? Pues resulta que en los archivos de la ciudad de Florencia se menciona a Lisa Gerardini como perteneciente a una familia humilde que nunca tuvo casa propia en Florencia y que por el contrario habían adaptado una bodega de lana para transformarla en vivienda y que justo esta quedaba enfrente de la casa de Sir Piero, el padre de Leonardo. Por otro lado, cuando se casa con Francesco del Yocondo resulta que este a su vez también hacía negocios con Sir Piero. Por lo tanto, parece ser que Leonardo accedió a pintar no solamente a su vecina, sino que también era la esposa de un señor con el que hacían negocios. Además, los archivos de la época hablan de la fama agresiva como mercader de Francesco del Yocondo, del que por lo visto era difícil no aceptar los tratos que proponía. Así que parece ser que Leonardo pues no pudo rechazar la oferta y tuvo que pintar a su esposa y vecina. Vale, aún pudiendo asegurar que Lisa Gerardini o Lisa del Yocondo es la Mona Lisa, ¿cómo podemos estar seguros que es el cuadro que hay en el Louvre? Digo todo esto porque sabemos que hay varias versiones del cuadro y además es que hay muchas piezas que no encajan. Primero porque Basari dice que la Yoconda tiene cejas y la del Louvre no tiene. Segundo, sabemos que Francesco del Yocondo encarga y paga la pintura pero jamás la recide puesto que sabemos que Leonardo murió con ella. Y tercero y lo más confuso de todo son los datos de Antonio de Beatis, que es un tío que visita a Leonardo en 1517 y que afirma haber visto una pintura de una florentina muy viva, de la que Leonardo le dice que no la encarga Francesco sino Giuliano de Medici. Uff, se me hace bola todo esto, vamos por partes. Basari y las cejas. Bien, resulta que Basari dijo de las cejas que se apreciaban en el modo en que los pelos surgen de la carne más o menos abundantes y girados según los poros de la piel y que no podían ser más reales. Vale, la Yoconda del Museo del Louvre no tiene cejas y es una de las cosas por las que todo el mundo se pregunta que por qué no tiene cejas. Vale, para esto existen dos posibles teorías que además se entrelazan bastante bien y son muy razonables. La primera es que si conocemos la moda de Florencia en alrededor de 1500 se puede ver que las cejas de las florentinas eran pues o de pelo a pelo, rollo años 90 o casi inexistentes. Y esto sumado a que sabemos que Leonardo pintó en concreto la Yoconda con capas super finas de veladuras semi-transparentes para conseguir ese efecto de carne viva, pues más sumado a una malísima restauración super antigua y muy agresiva que obviamente pues levantó la capa más superficial, pues adiós cejas. Un encargo que nunca se entregó. Ok, agarraros porque vienen curvas. Ahí lo digo. Vamos a ver, la Yoconda, esta se encargó en 1503 con la promesa de ser acabada en tan solo cuatro semanas. Leonardo nunca en su vida había sido tan optimista y obviamente este lapso de tiempo se alargó tanto que vamos que sabemos que Leonardo pues nunca la entregó. Y puede ser que nunca la dice por terminada por ese afán de perfeccionamiento obsesivo que él tenía que siempre estaba corrigiendo cosas. Que se le fue la vida en ello. Pero también parece ser que es que se encaprichó en concreto con esta pintura porque es que no la soltó durante los 16 años que la tuvo, incluso viajó con ella a Roma. Y es que se sabe que la estuvo retocando incluso días antes de morir. Hasta que finalmente cuando fallece pues la hereda su compañero de vida Salai. Vamos a ver, entonces ¿qué pasa? ¿Que Francesco del Yocondo, el mercader agresivo, encarga una obra, la paga, no la recibe y no se cabrea? Pues no, es que parece ser que Francesco se cansó de esperar y se presentó en el taller de Leonardo y se llevó la obra a medio acabar. Pero no esta, sino esta otra, la llamada Mona Lisa de Isleward. Una supuesta copia posterior que parece ser que va a dar la vuelta a toda la historia porque se la está empezando a conocer como la versión original de la Mona Lisa. Porque es que los análisis que la están haciendo resulta que coinciden en un 99% con la versión del Louvre. Ha habido un tío que ha estudiado las dos y marca coincidencias de un 99% y además el carbono 14 dice que el lienzo, porque esta no está hecha sobre tablas y no está hecha sobre lienzo, pero da igual, parece ser que el lienzo estaba preparado entre 1411 y 1455, lo que derriba por tierra que esta fuese una versión posterior del siglo XVI. A ver, llegados a este punto vamos a parar y a tomar aire. Y que sepáis que en la caja de información os dejo todos los enlaces de todo lo que está saliendo y todo lo que va, saldrá más adelante, así que todo esto es ahora mismo un debate que está vivo y abierto, en el que hay una lucha increíble de poderes y de intereses, porque obviamente Francia no quiere que haya más Giocondas y mucho menos que sean más originales o anteriores a la suya, porque claro, todo el mundo quiere tener un Leonardo y quien ya tiene un Leonardo no quiere que haya más. Yo, por mi parte, os cuento lo que hasta hoy día he encontrado, os doy mi opinión, lo que yo creo y aquí ya que cada uno piense lo que quiera. Vale, seguimos entonces frente a estos datos, caben dos posibilidades. Una, que Francesco del Giocondo encargue y pague una obra que nunca recibe pero que no se cabree ni nada. Y dos, lo que yo creo y muchos historiadores también es que cabe la posibilidad de que Francesco del Giocondo se cansase de esperar, se fuese al taller de Leonardo, diese una obra a medio terminar, al menos la cara estaba terminada y sí tenía cejas, por lo tanto esto corresponde con lo que dice Vasari, aunque el fondo estuviese abocetado y se la llevase. Que ojo, que esto también coincide con unas anotaciones que se han encontrado en un libro de Cicerón que perteneció a Agostino Vespucci, que apuntó en octubre de 1503 en el que comparaba la obra de el grandioso pintor griego Apeles con la obra de Leonardo en el que decía que ambos normalmente comenzaban a pintar concentrándose en la figura, en la cara y en los hombros del personaje y que los fondos los dejaban como para más tarde. Por lo tanto, Isseward no tiene el fondo acabado, pero si la cara todo encaja. Ay, a ver, todo esto hace que las piezas vayan encajando como poco a poco, pero claro, también surgen muchas otras dudas y bastante gordas, porque parece ser que la Gioconda que está en el Museo del Louvre desde hace más de 300 años, que previamente perteneció a Francisco I de Francia, que después pasó a la colección real de Louis XIV y que después Napoleón Bonaparte la tuvo en su gabinete privado porque le encantaba, o sea que fíjate tú si la obra ya era famosa entonces, y que durante mucho tiempo ha sido considerada la única pintada por Leonardo da Vinci. Pero por otro lado está la supuesta copia de la Mona Lisa de Isleward, que se llama así por el suburbio londinense en el que se conservó durante más de 90 años, que acaba de demostrar su autenticidad de que está hecha por la mano de Leonardo, y que parece ser que se pintó entre 1503 y 1506, que Francesco del Giocondo se la llevó y que tiempo posterior pues llegó a Inglaterra de la mano de algún aristócrata inglés, mientras que la versión francesa pues se empezó a pintar en 1516. El testimonio de Antonio de Beatis, que fue un secretario y capellán del cardenal Luigi de Aragón, que juntos estaban de tour por Europa, en el que de Beatis pues iba escribiendo un diario de viaje con todo tipo de detalle de todas las aventuras que les pasaban. Y resulta que escribe que el 10 de octubre de 1517 se desviaron de su camino para ir a visitar al gran pintor florentino y maestro Leonardo da Vinci, y que allí en su taller les enseñó tres pinturas, que eran el San Juan Bautista, la Virgen María con Santa Ana y el Muño Jesús, y una bella florentina que parecía hecha de carne viva que le había encargado Giuliano de Medici. Por todo lo que ya sabemos, y según las fechas que nos da Beatis, parece ser que la Gioconda que él vio pues fue la Gioconda del Museo del Louvre, que efectivamente la habría encargado Giuliano de Medici y que estaría un poquito avanzada dado que la vio en 1517. Vale, las piezas van encajando, pero resulta que entonces ahora nos quedamos con una super duda. ¿La Gioconda del Museo del Louvre? ¿Quién es? Porque todo esto puede resultar bastante extraño, el sentido de que Leonardo pintase dos veces a la misma mujer, y teniendo en cuenta encima que una de las obras iba a acabar para otro hombre que no es su esposo. Pero, primero, que esto era muy común tanto en el Renacimiento como en el Barroco, ya que un artista pintaba una obra que gustaba muchísimo, se ponía de moda y entonces le encargaban copias sucesivamente. Pero, por otro lado, si nos fijamos detenidamente, a pesar de que formalmente parezcan idénticas, no lo son. Una parece más joven que otra y, de hecho, tienen rasgos físicos distintos. Entonces, tenemos claro que la Mona Lisa de Isleworth es Lisa Gerardini, pero no sabemos quién es la Mona Lisa del Louvre. Y la hipótesis que más peso tiene es que la Gioconda del Museo del Louvre se trata de un amante, un amor platónico, de Giuliano de Medici, llamada Pacifica Brandani. Y ya que estamos hablando de copias, que anda que no hay, os presento a esta anónima, de momento, que está en el Hermitage de San Petersburgo, que no está todavía legitimada por nada ni por nadie, pero tiempo al tiempo. Este no es el caso de la fantástica Mona Lisa madrileña o Mona Lisa del Museo del Prado, que hasta hace bien poco era considerada una copia de poca calidad y, encima, un rollo muy dramático y barroca porque tenía un fondo negro horroroso que la apagaba totalmente, pero tras un estudio técnico asombroso y una restauración fabulosa, han levantado ese fondo negro y han visto que hay un fondo fantasioso coloridísimo detrás, muy similar al de la Gioconda del Museo del Louvre. ¿Y qué ha pasado? Que, además, también han descubierto que está hecha con unos materiales de altísima calidad, que está pintada con muchísima delicadeza, salvo el esfumato, que no lo tiene, y que, además, parece ser que, obviamente, estaba hecha in situ en el propio taller de Leonardo y, a la vez, que Leonardo pintaba su propia Gioconda. ¿Por qué? Pues porque presentan los mismos arrepentimientos las dos. Es decir, que parece ser que, mientras Leonardo pintaba su Gioconda del Museo del Louvre, alguno de sus discípulos, si se piensa que Osalai o Melzi, pues también estaba pintando esta Gioconda a la vez. Por lo tanto, ha pasado a tener una calidad altísima y ha sido súper revalorizada porque, como estudio y dato de cómo trabajaba Leonardo, pues no hay un documento igual. Por otro lado, y no sé si quizá el caso más desconcertante, pero seguro que sí, el más curioso es el caso de Mona Habana o la Mona Lisa desnuda que se encuentra en el Museo de Chantilly, y se trata de un boceto carboncillo de una especie de Mona Lisa, evidentemente masculina, pero con un pecho súper artificial. El caso es que siempre se le había atribuido al taller de Leonardo, al que lo hubiese hecho cualquiera de sus discípulos y, en concreto, se sospechaba de Salai, pero es que hace escasos días se le acaba de atribuir a Leonardo porque dicen que, eminentemente, está hecho por una mano zurda. Ahora bien, mi teoría es que, efectivamente, dos cosas. O, efectivamente, la había hecho Salai porque, recordemos que Salai era un discípulo que acompañó a Leonardo durante más de 25 años y, de hecho, comenzó con él cuando era tan solo un niño, pero luego se sabe que no solamente era su discípulo, sino que era su amigo, su compañero de vida y, incluso, hay muchas teorías que afirman que tenían una relación sexual sentimental. Y a mí me da que, en los últimos años de vida de Leonardo, estaba tan obsesionado por el cuadro de la Yoconda que Salai dijo, ah, sí, pues me voy a autorretratar con pechos de señora. Porque la cara es, obviamente, un retrato de Salai porque tiene la misma cara que San Juan Bautista y está acreditado que San Juan Bautista es un retrato de Salai. Total, que bueno, o bien Salai se autorretrató como señora para llamar la atención de Leonardo o también puede ser que Leonardo, en su intimidad juguetona, pues ya que encima también era bastante aficionado a hacer metamorfosis anamórficas y antropomórficas, le diese por pintar esta mona extraña que yo no sé qué pensáis, pero bueno, ahí lo dejo. Ya os digo, siempre ha sido atribuida a la mano de Salai, hace cuatro días se le ha atribuido a la mano de Leonardo. ¿Quién lo sabe? Sea como sea, se trata de un dibujo bastante perturbador y que además, encima, es un dibujo preparatorio pensado para utilizarlo como copia para posteriormente pasarlo a un lienzo o a una tabla bien, porque tiene todo el contorno con agujeritos perforados para pasar con polvo de carbón, pues hacer la copia. No obstante, hoy en día en el Hermitage también tienen conservada la obra pintada al óleo en lienzo, así que nada, aquí está Monabana. Y bueno, llegados a este punto, yo no sé ni cuánto tiempo llevo hablando y todavía no hemos hablado ni de su composición, ni de su luz, ni de sus fondos, ni de sus misterios, ni la psicología, ni la morfología, ni de la sonrisa, ni de las retras de la pupila, ni del alien del fondo. O sea, bueno, sea como fuere, si queréis saber todo esto, pues yo qué sé, pues dejármelo en comentarios y a lo mejor hacemos una segunda parte, no lo sé. Pero bueno, lo que me parece absolutamente fascinante es que cuanto más sabemos de la Yoconda, menos sabemos de ella y realmente no tenemos ni idea de nada. Y aún así, sin saber nada, es la más conocida del mundo. El arte es maravilloso. Y bueno, al igual que las pinturas negras, la Yoconda es la condensación de toda una vida de un genio trabajando, aprendiendo al máximo y condensado todo su genio y su ingenio, todo dentro de una sola pintura. Colosal. Así que, en definitiva, la Yoconda fue una obra absolutamente revolucionaria por retratar súper dignamente a una mujer cualquiera que no era ni santa, ni virgen, ni diosa griega y además sentó las bases del retrato formal que ha llegado hasta nuestros días. La realizó además en una técnica absolutamente innovadora y revolucionaria que era tan laboriosa que sus discípulos además se negaron a continuarla, por eso el esfumato prácticamente lo realizó Leonardo. La pobre siempre ha sido y será víctima de su propia fama, ya que todo el mundo se ha querido siempre sumar al carro de la Yoconda, vertiendo historias nuevas, pasadas, inventándose cosas positivas, negativas, criticándola, alabándola y de todo. Saldrán nuevos estudios constantemente diciendo cosas, saldrán nuevas teorías, nuevos mitos, nuevas ideas, nuevas historias, pero lo que es innegable es que es una obra maestra de la pintura dentro de la historia del arte y que además siempre nos volverá locos porque al ser humano le encantan los misterios. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, entretenido, que hayáis aprendido algo. Yo ya os digo que me he dejado en el tintero miles de cosas que llevo estudiando, como, o sea, no os he hablado de las conspiraciones, del esfumato, de la técnica, de la composición, de la luz, del contraposto, de la postura, que si el robo de 1911, porque todo eso está en la web, está en internet. Que sepáis que toda la información que he ido encontrando y todo lo que ha servido para realizar este vídeo están todas en la caja de información, así que pues volcaros ahí, sumergiros en la info de la Mona Lisa y contarme después vuestras opiniones y qué es lo que pensáis, de qué bando estáis. Tengo que darle las gracias a Javi Alonso por haberme convencido o aconsejado volcar el guión hacia este lado, hacer un plot twist total, porque realmente estaba contando lo que todo el mundo contaba y he decidido mirar hacia las versiones de la Yoconda, que la verdad es que no deja de ser fascinante, porque están en plena investigación y en pleno debate y vete a saber cómo va a acabar todo esto. Y bueno, y darle las gracias por supuesto a mi amiga Apia, porque me ha traducido todos los textos que hemos ido encontrando en inglés, hablando de las otras Yocondas, así que nada, pues muchas gracias amigos. Y bueno, también voy a aprovechar para hacer una pequeña publi, que nunca os digo nada, de mis camisetas, porque he sacado una nueva colección de camisetas dedicada a las mujeres de la historia del arte. Y nada, pues espero que os guste, paséis por mi página web que se llama saruballo.es y nada, pues eso, que nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! Copiado porque... un poquito sobreactuado, ¿no? Pero bueno, lo tengo bastante claro, vamos a ver si lo consigo decir. Vale, vamos allá. Famosa la obra era ya un rato, o la ronda de noche de Rembrandt. Un mundo, ¿no?